¿Cómo estamos? Este viernes, Ciudad de México, preparándonos para este fin de semana. Recuerden, hay que estar muy al pendiente de la información del pronóstico del tiempo y sobre todo en cuanto a las precipitaciones y hasta a nivel del país. Lo vemos en puntos del centro sur y sureste de la República Mexicana, al igual en puntos del noroeste a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Y lo vemos esta tarde con 24 grados, 50% de la probabilidad de lluvia se mantiene medio nublado. Esta probabilidad de lluvia se mantiene de manera ocasional y también durante la noche con 18 grados. Ese 50% de probabilidad de lluvia también presente. Hay que salir preparados de casa y contemplarlo, sobre todo si tienen planes al aire libre durante los siguientes días, ya que vemos la probabilidad de lluvia va aumentando hasta un 70% para las siguientes jornadas, con máximas de 24 a 23 grados. Y vemos también en el Estado de México la tendencia, son las precipitaciones, y esto lo vemos con máximas de 25 grados para Ecatepec, Naucalpan, 24, al igual que Nesa, Texcoco, 23 grados durante este día viernes. Mientras tanto, nos vamos también a Guadalajara, ya tienen esos planes, pues hay que contemplar esto también, 17 con 28 grados. Es de 40% de probabilidad de lluvia presente durante la jornada, que se extiende y aumenta para los siguientes días del fin de semana. Esta misma historia tenemos también para Toluca, 9 con 19 grados, y vemos este viernes 60% de probabilidad, que va aumentando hasta un 80%, recuerden. Este paraguas en mano al salir de casa y este fin de semana también, para otros puntos como Querétaro, máximas de 27, Morelia 24, Puebla 23, Cuernavaca, misma historia 27 grados, también hay que estar preparados y tomar nuestras precauciones. Y nos vamos ahora a la paz del lunar, ya saben, actualmente estamos en una luna menguante, pero este sábado esto cambia, comenzando una luna nueva a las 3 de la mañana con 17 minutos, y nuevamente una luna creciente el sábado 3 de septiembre a la 1 de la tarde con 7 minutos. Que sigan teniendo un excelente viernes, para mí es un gusto estar con ustedes, disfruten mucho este fin de semana, vemos más información más adelante. Jaime, ¿cómo estamos? Este viernes preparados con toda la información, tenemos esta tarde 24 grados, recuerden, medio nublado, esos chubascos todavía presentes. Hay que estar al pendiente a todos los detalles del pronóstico del tiempo, y también a los avisos de las autoridades, con ese 50% de probabilidad de lluvia que vemos, persiste durante la noche también con 18 grados, y ya tienen planes en esta jornada, recuerden tener esta información en mente, y también salir precavidos con estos chubascos y tormentos, que son de manera ocasional, pero sí siguen muy presentes. Vemos más información del pronóstico del tiempo más adelante, recuerden, no le cambien. Ciudad de México, ¿cómo estamos? Muy felices, ya es viernes, hay que estar preparados, y en estos momentos también con mucha hambre, mucho antojo, espero ya estén comiendo ahí en casa, o donde nos estén viendo, muy buen provecho, recuerden, hay que estar al pendiente de la información del pronóstico del tiempo, sobre todo en este fin de semana, con esos planes, hay que contemplar los detalles, vemos las precipitaciones continúan a lo largo de la Sierra Madre Occidental, en puntos también del noroeste, centro, sur y sureste de la República Mexicana, y vemos esto sobre todo en esta tarde, Ciudad de México, tenemos 24 grados, lluvia en un 50%, se mantiene medio nublado, aunque vemos que las lluvias siguen dispersas, han disminuido, persisten durante la noche también en ese 50%, 18 grados, durante la noche mayormente nublado, chubascos y tormentas de manera ocasional, y esto lo vemos también en los siguientes días, aunque la tendencia, como les comentaba, es que disminuyen, pues este fin de semana, que no nos agarren desprevenidos, tenemos ese 70% de probabilidad de lluvia, a partir del domingo y el inicio de semana, también tenemos temperaturas de 24 hasta 23 grados durante estos días, y vemos también en el Estado de México, en esta jornada de viernes, recuerden preparados, Ecatepec 25 grados, Naucalpan 24, al igual que Nesa, Texcoco 23, y Parachalcuna máxima de 21 grados, que no nos agarren también, también desprevenidos, tomen esas precauciones, y no solamente aquí, también en Guadalajara, lo vemos con 17 y 28 grados, este viernes 40% la probabilidad de lluvia, que va aumentando en este fin de semana, y esto también para Toluca 9,19, este viernes 60% la probabilidad, aumentando hasta un 80% este domingo, los chubascos también de manera ocasional presentes durante esta jornada, y vemos en otros puntos la misma historia, Querétaro 27 grados, Morelia 24, también para Puebla 23, Cuernavaca 27, no descartamos las lluvias en ninguno de estos puntos, recuerden, muy al pendiente, es esa ropa cómoda, paraguas en mano también durante esta jornada y el fin de semana. Y en cuanto a la fase lunar, estamos actualmente en una luna menguante, y esto cambia el sábado 27 de agosto a las 3 de la mañana con 17 minutos, nuevamente el sábado 3 de septiembre en la luna creciente a la 1 de la tarde con 7 minutos. Que sigan teniendo un excelente viernes, para mí es un gusto estar con ustedes, que estén muy bien, sigan disfrutando.